¿Qué hay? Muy bien, claves es encriptadas, hagámoslo. Y una pizca de azúcar, para hacer que vuelvan. Y una pizca de azúcar, para hacer que vuelvan. Y una pizca de azúcar, para hacer que vuelvan. Está mal. ¿Qué manera de comprar? 10 de 10, así da gusto. No me va a negar que es una pasada, ¿no? No me va a negar. Todas las ofertas son inamóviles. Siempre tengo la mejor mercantía. Ya lo sabes. Sistemas correctos. Todo listo para despliegue. ¿Sigue con vida? ¿Es una persona supersticiosa? Hace lo que tenga que hacer. Tiene lo que paga. ¡Fantástico! Adelante con el despliegue. ¿Tiene un folleto o qué?